Muy bien, ahora vamos a seguir avanzando y vamos a fijarnos en el siguiente nivel de actividades, en el siguiente nivel de lo que queremos, digamos, convertir en algo positivo. Y aquí nos vamos a fijar en la postura sentada y la primera cuestión de inmediato es que es este gran péndulo. ¿Es muy bueno? No, realmente no. Tenemos que apreciar el hecho de que ella tiene una bastante buena ilustración de coordinación, mano-ojo. Bueno, la alcanza bastante bien el objeto, pero al mismo tiempo tenemos que verlo desde una nueva perspectiva. Que el movimiento que hace aquí no está aportando mucho a su repertorio, es demasiado grande. Para entender lo que yo comento, vamos a fijarnos aquí, que esto es una situación completamente distinta. En esta situación, ella está haciendo un movimiento que es mucho más preciso, y si nos fijamos en el esfuerzo, podemos ver que hay una gran diferencia. Este es un movimiento mucho más preciso, hay mucho menos esfuerzo, ella activamente está rastreando el objeto y tiene una calidad mucho mayor en ese movimiento. Y esto es una de esas cosas que realmente tenemos que interpretar correctamente. Aquí también lo vemos, que está muy bien cómo rastrea el objeto mientras está echadita. Y esto es muy importante. A medida que nos fijamos en esto, probablemente, es una suposición mía, a ustedes les hayan dicho muchas veces que ella tiene que hacer este movimiento al mismo tiempo que está sentada recta, pero lo cierto es que si se intenta hacer esto sentada recta, realmente no se entiende para nada cómo funcionan sus brazos. La forma en la que sus brazos funcionan es la conexión que va a través del triángulo del tapecio de la espalda y no está controlando la articulación de los hombros aquí realmente, y realmente directamente conecta la mano con el cuello. Y en ese sentido, cuando nos fijamos en la situación, ¿qué queremos mejorar? Queremos mejorar la conexión del hombro, del codo, de la muñeca y demás. Y es por eso que vemos, observamos estas rotaciones, y en cualquier momento en que ustedes quieran hacer cualquier interferencia, ¿no? ¡Ay, qué mal luce esta mano! Y se intenta hacer alguna instrucción, eso es un error grande. Porque ya hemos entendido, a partir del análisis de la sección anterior, que ella sabe lo que está haciendo. Ella tiene el nivel de la cara y de la boca de la acción, ella tiene ese sistema triple, ese sistema nervioso, muscular y de tejido conectivo, facial, y ella sabe cómo conectarlos juntos. ¿Qué significa? Que nuestra parte es confiar en ella, que ella sabe más lo que está haciendo. Y si ella se pone al costado, hay un motivo. Yo lo puedo explicar, pero esto abre otro conjunto de preguntas, porque entonces, hoy, ¿cómo controla ella este movimiento? Este es un movimiento en el que ella excluye el codo, la muñeca, y prácticamente excluye el hombro. Y en la práctica, lo que ella está haciendo es que solo está controlando el elemento del homoplato y los dedos. Ni siquiera controla mucho la palma. Le faltan cuatro elementos y dos elementos de control. Si queremos una mejoría del control en general, ¿cuál es nuestra tarea número uno? Nuestra tarea número uno es comenzar a llevar esos elementos al mapa. Si empezamos a llevar esos elementos al mapa, ¿qué pasa con toda esa cadena? Bueno, toda esa cadena se vuelve mucho más compleja. Una cosa es controlar solo dos elementos, y si tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en realidad, entonces es lo mismo que tratar de hacer malabares con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pelotas. ¿No? Malabares con siete pelotas por el aire. Y eso es una tarea mucho más difícil que requiere precisión, que requiere calibración y que requiere todo tipo de preparación. Para hacer esto con precisión, que es la palabra clave, la palabra clave no es cuán grande es el movimiento. La palabra clave es cómo de preciso es. Y la palabra clave es cuántos elementos ella puede controlar. Una vez empezamos a conectar esos elementos hombro, codo, la conexión total entre cubito y radio, y luego la muñeca, luego los carpos, los metacarpos, ¿qué va a pasar? Estos elementos necesitan tiempo para calibrar. Ese es el punto clave. Necesitan tiempo para calibrar, eso es esencial. Porque la calibración tiene que atravesar estos cuatro estadios. Primero está la posición, luego está el desplazamiento, luego está la velocidad, y luego está la aceleración. Esa es la física del movimiento. Para tener un control, eso es lo que hay que ir atravesando. Esos son los elementos cinéticos básicos, y ahora en estos componentes, allá le falta eso. Y tenemos entonces que instalar esos elementos aquí. Y ahora ella me conecta de una forma muy enrevesada, esto tendría un puente, enseñando realmente un desempeño muy inteligente, es un cerebro, y este es el cuarto nivel. ella toma la posición, evalúa el desplazamiento, luego se fija en la velocidad y en la inercia, y genera esa aceleración muscular para hacerlo. Ahora, de repente, si ese es el nivel cuatro, tendríamos una situación en la que ella tiene esto en un nivel uno, dos, tres, cuatro. Esto va a ser en uno, esto en uno, y demás. Lo que significa que este gran movimiento podría desaparecer. y vamos a ver, a medida que ella se calibre con cada articulación, esas articulaciones son complejas y esa calibración tiene que ir de arriba, hacia abajo, a la derecha, hacia la izquierda, en rotación, y eso es mucha información, mucha calibración que esas articulaciones tienen que procesar y que integrar. Y eso es un mensaje importante para ustedes. Cuando yo hablo sobre el control de la cabeza y el control de la boca y el control de los ojos, que dije, bueno, yo dije, aquí vamos a crear un movimiento que va a ser más fácil y yo espero un progreso con muchas menos complicaciones de forma que ella pueda convertir porque sí, es verdad que le faltan algunos elementos pero hay menos. Y hay un poco de presencia de algunas conexiones ahí. no está súper débil. Pero aquí es el siguiente nivel. Su control es sólo muy parcial. Ella controla sólo una pequeña parte de la cadena total. Y los elementos principales antes de poder controlar todo, lo primero que hay que controlar es la aceleración. ¿Por qué? Bueno, pregúntale a Newton. F fuerza igual a masa multiplicado por aceleración y los músculos generan aceleración. Ahora, el tejido conectivo la fascia controla todo esto. Entonces, necesitamos primero ese nivel de control antes de llegar a controlar la aceleración. Esto es muy básico y esto es importante y esto es por qué. lo que yo digo es que este tipo de movimientos son muy buenos. Aquí vemos un movimiento de menos distancia, más pequeño. Ella no está sobreutilizando el homoplato, está muy relajada y esa es la situación en la que la postura de la cabeza apoyada en el hombro minimizando el esfuerzo es la mejor. Y ese es el punto exclamativo realmente. estamos buscando un desempeño que tenga la mejor precisión y ¿cuál es la otra palabra? El menor esfuerzo. Ya sea recto, ya sea grande, ya sea lo que sea, eso no es tan importante. Tenemos que confiar en ella en que ella encuentre la posición adecuada. y es por eso que este tipo de entrenamiento es bueno. Quizás se hagan una pregunta y bueno, muy bien, pues ¿qué hago yo? Es un poco aburrido para la persona que está sentada al otro lado y está haciendo el entrenamiento y eso es lo que yo digo que tú solo tienes que estar para darle el incentivo para practicar y bueno, a veces ves que el juguete se le puede caer, se le puede escapar. Bueno, y tú estás ahí nada más que para no hablar mientras ella tenga ese interés natural en el objeto, no le des demasiadas vueltas, simplemente estate ahí relajada y deja que practique y ves ahí esto es algo genial, ves que ahí se está probando una cosa distinta y de nuevo ¿qué es lo que hace? Lo hace con este movimiento grande y ese es un movimiento peor, ese es un movimiento malo que no queremos practicar porque ahí hay un es un movimiento de calidad mucho más baja en el que no está utilizando las articulaciones y de nuevo cuando eso se se cae pues empieza a explorarlo con los dedos se relaja no hace un gran esfuerzo y demás y todo esto son cosas positivas y eso también es positivo no importa lo torsionado que esté es algo bueno y seguimos eso es un buen juego muy buen juego incluso mejor que el primero porque aquí ¿qué es lo que está haciendo ella? no solo se está acercando al objeto está experimentando distintos ángulos distintas tensiones que tiene este juguete es un juguete estupendo y por tanto yo creo que más tarde vamos a ver todo el juego este con el arroz pero este es muy buen juego también y se pueden combinar dos en uno se puede hacer más de ellos no con toda la altura necesariamente pero esto es muy buen desarrollo y en ese sentido si me decís bueno ya siempre se echa al lado derecho nos da miedo de que esto vaya a crear asimetría no, no te preocupes no va a ser así la precisión y el menor esfuerzo así es el principio seguimos avanzando de nuevo esto está muy bien ella está experimentando está calibrando a distancia y de hecho está haciendo un movimiento relativamente pequeño y vemos que con este movimiento relativamente pequeño ella logra coordinar el codo y la muñeca y eso está muy bien eso está muy mucho mejor este movimiento es inútil no le da nada bueno y de hecho hasta tiene que abrir la boca para poderlo hacer para tener esa mayor estabilidad por hacerlo con los medios inadecuados y este sin embargo es un juego estupendo incluso esto también como lo arrastra y se cae el juguete y ahí ella no puede recuperar el juguete y ahí es donde tu ayuda tu asistencia aparece y no hay que hacer mucho más nada más que se lo pones otra vez mientras ella siga teniendo interés dejar que juegue y ocasionalmente hacerle una oferta oye mira a ver que pasa se aprueba el amarillo a ver si lo toca y a ver si lo mezclas y juega con él todo lo pequeño que pueda ser eso es justo no es una cuestión de tamaño sino de la involucración de la precisión y el uso y aquí estamos y esta es otra confirmación de que controla muy bien los ojos y esto de nuevo esto es un movimiento problemático fíjate y por supuesto para darte una idea clara porque esto porque insisto tanto con esto si esta es esta y se lo encontré fíjate lo problemático que es esto ¿dónde está la articulación aquí? mira este dominio del músculo es esa tremenda fusión de los pectorales que tendrían que estar abiertos por todo el pecho están totalmente unidos si nos fijamos aquí el trapecio uno, dos, tres cuatro, cinco cinco costillas así es como se va abriendo por todo el pectoral y en vez de ese buen abanico ¿qué es lo que vemos? vemos solo un pedazo grande todo junto no todo está ahí apelmazado junto y lo que queremos es más bien esta cualidad esta organización designada de los músculos no queremos esto otro pero cada vez que ella hace este movimiento tan grande al final está practicando eso y esa es la diferencia este es un buen movimiento 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 y este no es un buen movimiento de nuevo si ella lo hace lo hace ella sola es muy creativo y tal y no tenéis que frenarla pero no sería muy inteligente crear una situación en la que se fomente eso y que ustedes piensen que están creando algún beneficio con esto en mente pasamos a siguientes imágenes me encanta esta configuración es muy muy inteligente es sencilla de bajo costo y muy inteligente han logrado pasar el peso enteramente a esa sujeción a esa suspensión lo único que yo sugeriría aquí lo pusieron debajo de los codos y yo iría más lejos traten de hacer una envoltura más grande que vaya alrededor de la silla y que también la sujete al nivel del abdomen la queremos todo lo relajada posible y esto es algo fantástico fíjense que es lo que está haciendo está tratando de mover ese arroz la cabeza sube y baja no pasa nada porque el peso principal está ahí en esa cosa no en otra tiende a hacer una sola cosa bueno no hagan alguna otra cosa pueden poner almohadas a los costados tiene que ser lo más fácil posible y fíjense intenta hacer esto y la mejor situación es cuando tiene la cabeza para abajo cuando está haciendo estas cosas y que pueden hacer pueden crear configuraciones adicionales de arroz hacer a lo mejor aglutinaciones o hacer alguna variante o incluir alguna mezcla con no sé con con uvas pasas para que para que lo separe del arroz o pepitas o poner el arroz en algún lugar más complicado a lo mejor en un cuenco de plástico donde a lo mejor también haya arena este tipo de cosas no es que ella pueda ir moviéndolo y que lo ponga más todo tipo de la plastilina o cosas así en las que hay una cuestión de compresión lenta y el material cede ante la carga o al menos el material granular es muy muy bueno y esto es fantástico esto es lo que queremos utilizar para el entrenamiento y ahí es donde no hay que molestarla no queremos decirle oye levanta la cabeza ni nada así déjaselo en sus manos y déjala que se entretenga porque es muy bueno esto si ella puede estar entretenida así y cuando ya se acabe o se ponga feo el arroz se puede reemplazar con otros paisajes darle más cosas distintas o a lo mejor poner no sé piedritas también de vez en cuando o más generoso eso es lo que yo sugeriría ser más generosos con a lo mejor en esa mesa hacer algo similar pero quitar esto para que ya pueda poner todo a la mano porque cuando esa resistencia está ahí con este material granular eso estaría muy bien porque entonces va a estar ajustando y creando los tipos adecuados de equilibrios si me preguntan que podemos hacer además de ABR y de los ejercicios que entrenamiento podemos hacer este sería un poco el límite de lo que pueden hacer hemos hablado de comer y ahora hemos hablado de la participación con las manos eso es básicamente todo porque ahora vamos a pasar a la parte difícil en este vídeo el niño está mirando dibujitos cosa que hace que esté involucrado emocionalmente necesita descargar la tensión a medida que ella se va involucrando emocionalmente y por eso es importante el uso del periódico porque ahora cuando no tiene el periódico solo con las manos desnudas observamos que le cuesta mucho más tiene muchas menos oportunidades para descargar esa tensión porque ella se emociona se excita y entonces el tono muscular se eleva y ella necesita descargarlo de alguna forma y aquí tiene oportunidades muy limitadas pero una vez que aparece el periódico entonces la situación mejora notablemente lo podemos ver aquí de que ella puede hacer estos micro movimientos para descargar y vemos lo excelente del control es muy suave muy preciso ese movimiento y vemos que ella realmente expresa se expresa mirando los dibujitos con las manos esto es muy importante y esto es genial y es un truco que deben tomar prestado en este vídeo el niño está jugando con una pelota de tenis que se oscila como en un péndulo es una configuración muy interesante y es fíjense en cómo funciona es un péndulo bastante pronunciado él observa lo que está sucediendo lo puede rastrear y no está completamente extento de riesgo no es totalmente inocente él tiene que tratar y aprender a esquipar la pelota y de vez en cuando medio que le golpea cosa que está bien en este caso ven aquí ves que lo intenta y de repente pum la pelota lo golpea y él tiene que experimentar y es parte del control total de poder entender la percepción de dónde va la pelota de cómo se comporta y no esta parte de contacto seguro no tiene que ser una pelota tenis puede ser algo más seguro más blando lo que sea esta parte puede ser pequeña pero esto es realmente muy bueno y importante para probar con la pelota no tiene que ser